Vente cuento, cuento tres, tu descanso está en la cama de mis pies. Vente cuento, cuento tres, mis pasitos son descansos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Por mi corazón, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos, no mojar. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callao. Vente para acá, vente para acá, vente para acá.